Y aquí estos haquitos Celulares Suelta la mano atrás A tierra, a tierra, a tierra Identidad del señor Raúl Onassis Pornaceli González Identificado con número 72, 431, 071 Comprobamos que tiene una orden de captura de número 0014 Emanada por el buscado décimo penal Con función de control de garantía Con los delitos de extorsión agravada Concierto para delinquir En estos momentos está siendo calculado Por el cargo de la Policía Nacional Tiene derecho a aguantar silencio Por lo que ya fue acusado en su contra Tiene derecho a un abogado de confianza Sino que en el Estado Le dará uno para su defensa Entendió su derecho Día su nombre fuerte y claro Raúl Onassis Pornaceli González 72, 431, 071 En estos momentos va a ser conducido Hasta las instalaciones Tiene derecho a formar a un familiar también Sobre su captura Y el derecho también tiene que estar con un abogado Este día hoy 29 de septiembre del 2020 A las 16 y 7 minutos Y el derecho también tiene que estar con un abogado Gracias por ver el video.